Un interno de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Laguna del Valle, en Puerto Vallarta, intentó escapar del encierro en el que sus familiares lo mantenían por sus adicciones y se lanzó del tercer piso, resultando lesionado de uno de sus pies. El hombre se dijo era interno del centro de rehabilitación Getsemaní, donde se dijo había ingresado debido a sus adicciones, por lo cual al no soportar más el encierro optó por escapar, pero nunca imaginó que esto le iba a salir mal. Se dio a conocer mediante el 911 que se recibió un reporte de una persona caída del tercer piso en la calle Gardenia, en la colonia Laguna del Valle, en la entrada al Panteón del Progreso. Se trataba de un masculino de aproximadamente 30 años, el cual cayó de una altura de aproximadamente 8 metros, provocándose una fractura expuesta en uno de sus pies, el cual se encontraba en el centro de rehabilitación e intentó darse la fuga, subiendo al tercer piso y cayendo. El hombre fue atendido por paramédicos de protección civil y trasladado a recibir atención médica a un hospital. Los trabajos de inteligencia en campo por parte de elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional del octavo distrito en Puerto Vallarta llevaron a la captura de un sujeto, quien se encontraba relacionado con el homicidio de un familiar el pasado 15 de abril en la colonia Lomas del Coapinole. En lo que va del año, la Policía de Investigación del octavo distrito ha logrado la detención de varios sujetos quienes se encuentran relacionados con homicidios y la Fiscalía ha logrado ya la vinculación al proceso de los inculpados. Se informó sobre la detención de Edgar Elmitla, que luego de registrarse los hechos el pasado 15 de abril, sobre la calle Congreso de la Unión y Medellín, se dio a la fuga, por lo que personal de la Policía Municipal dio inicio al llenado de registros. Personal de la Fiscalía Regional del octavo distrito del área de alto impacto comenzaron a trabajar el asunto y lograron rescatar información y captar declaraciones donde señalaban a Edgar Elmitla como el responsable, ante lo cual, con los datos de prueba adjuntos a la carpeta de investigación, solicitaron la respectiva orden de aprehensión. Dicha orden fue otorgada por el juez de control y oralidad al observar que había muchos datos de prueba donde inculpaban a la hora detenido como el responsable, por lo que una vez obtenida, personal de la Policía de Investigación del área de homicidios se dieron a la tarea de trabajar el asunto. Luego de los trabajos de inteligencia en campo, los investigadores lograron dar con el responsable el cual se le leyeron sus derechos y le informaron que contaba con una orden de arresto, por lo que fue llevado ante el juez que lo requería. Fue la tarde del pasado lunes 15 de abril en que elementos de la Policía Municipal fueron informados de que en la calle Medellín y Congreso de la Unión se había registrado una riña donde un hombre había sido agredido con alma blanca. Una mujer dijo que el agresor, al parecer, es su sobrino, sin tener más datos, señalando además que el lesionado estaba tirado afuera de un domicilio. Los oficiales de la Policía, luego de su llegada, se percataron de que el hombre estaba tirado boca arriba en el patio de un domicilio donde solicitaron la presencia de una ambulancia. Minutos más tarde, se hicieron presentes al lugar paramédicos de bomberos quienes señalaron que presentaba tres heridas en área de tórax penetrante y no cuenta con signos vitales. En el lugar se dio a conocer que Laura Ciso estaba ingiriendo vías alcohólicas con su sobrino y discutieron y posteriormente vieron al masculino tirado. Al lugar se hizo presente a Rabier, de 21 años, quien refiere que es hijo del masculino fallecido, quien en vida respondía al nombre de Héctor, de 45 años. Ahora se espera que el detenido sea vinculado a proceso por el delito de homicidio.